Shakira ha sido captada este día saliendo de su casa de Miami, con un conjunto muy elegante y completamente blanco con pantalones cortos. Sigue aprovechando al máximo su nueva vida de soltera, tras el final de su relación de 11 años con el ex futbolista Gerard Piqué. Y en menos de 24 horas después de disfrutar de una cena con su amiga y una de las mujeres más codiciadas del mundo, Giselle Bündchen. Pues este día fue vista Shakira llegando a casa luciendo una chaqueta blanca estructurada, pantalones cortos a juego y una bandolera de valenciaga. Y cuando salió del vehículo, la madre de Milan y Sasha llevó una pequeña botella de agua y se dirigió directamente a la puerta de su casa. Y a pesar de que su vida amorosa estuvo en el centro de los titulares durante el año pasado, fuentes cercanas a Shakira aseguran que se está tomando un descanso de las citas para centrarse en sus hijos.